Saludos familiares y aquí estamos en la casa de la mamá de Fausto Leonor Estamos aquí mi gente viajamos desde Sosúa para Villa Altagracia Estamos aquí en la casa de mi madre y de su esposo Tomás Pimentel Estamos aquí en Villa Estamos aquí, ahora mismo estamos instalados en el área de la cocina Como siempre nos ven comiendo Y ustedes saben, comiendo comida criolla Buena del país, República Dominicana Aquí disfrutando en familia, como siempre Aprovecho familiares y Dios No, nada más le digo, un mago que le he quedado a la mamá Porque no tienen dos etapas, después ahora como en septiembre he hecho otra vez Vaya Amanda, ahí ya vino tinta la fuerza Bueno, ahí estamos con Amanda Recio, mi madre la cava ahora, le tenía un vino en la nevera, un vino frisado ahí A fuerza Vino tinto a fuerza Vino tinto a fuerza ¿iesen algo tan buena? Es uila Buena comida Comida buena Mami se va a dar un trago de vino Vamos a ver Como ponelo allá Dale, dale Son buenos Son buenos Y abajo Abre la mesa está mi madre Ramona León Esa es mi madre y a la hija de los señores Ustedes que han visto el video El hermano César Cruz Y el hermano de la derecha Dígame Ramona Cruz ¿Cómo te has sentido? ¿Qué temperamento tiene aquí en el país? Voy a tener tres meses limpia Ya, ya, ya Regalamos cosas A ver si cambiamos nada ¿Cómo va a pasar? ¿Qué? ¿Cómo está la temperatura? Ay, ay, ay Este está en toda parte Aquí, en los campos Se siente igual De aquí Aquí Y al atrás La gente dice que nunca había sentido más De aquí Lo de la de la de la Que nunca había sentido más ¿Cómo se siente más? ¿Cómo se siente más? ¿Cómo se siente más? ¿Cómo se siente más? Cristo Dia Pausto, dime ¿Cómo se siente aqui en Villa visitando a tu mamá y a Tomás bueno, estamos aquí mirad que llegamos de una vez nos esperan con el banquete, con el buffet y hay pollos criollos creo que había y carne de cerdo y ahora nos trajo un viejo vino típico, dominicano pero hay una fuerza ahora para la digestión un poquito más vamos a dar un brindis aquí por la residencia de mi madre y su esposo Tomás Pimentel darle muchas bendiciones que le deje disfrutar su casa cosas que tienen aquí en el país y que se vengan para acá ya, que cojen a Estados Unidos a Nueva York ya está bueno que se vengan para acá a disfrutar de lo de ellos y a gozar de lo de ellos con la bendición de Dios y que sea así Amén Amén bueno, ahora llegamos aquí mi madre nos trajo ahora después de la comida de la soda y del vino ahora nos hizo un café criollo mexicano así que ahora vamos a darle al café como nosotros todos somos cafeteros yo soy cafetero desde que tengo no sé cuánto años porque mi bisabuela a todos los niños chiquitos les daban café mi bisabuela nos daba café con pan por la mañana sí a todos los viejos y a mí también todos los nietecitos ahí en la mesa café con pan así que vamos a disfrutar de una casa de café aquí en Villa Altagracia ¿cómo que se llama esto aquí adentro? Villa Isabelita Villa Isabelita aquí ya ustedes saben así que cualquiera de ustedes que nos siga directamente de aquí de Villa Altagracia hay suscriptores que nos siguen de Villa salud y estamos aquí disfrutando y celebrando de Villa a fuego salud gente aquí estamos con el esposo de mi madre Tomás Pimentel si ustedes lo han visto en otros videos anteriores ahí en la casa cuando vamos a disfrutar allá tomando café estamos aquí en una de sus residencias de Villa Altagracia vamos a darle un brinde a Tomás gracias por la invitación de hoy venir a comer el pollo el moro mandule el cuerpo que había ahí carne de cerdo y sal café café vino soda y todo así que ya donde les amo mi gente salud salud para todos salud ya salud, dinero y amor bendiciones gracias gracias gracias